En los propósitos de continuar con el mejoramiento del ornato y con el ordenamiento de la ciudad, el próximo martes 27 de noviembre, desde las 7 de la noche en el Salón de la Ciudad, el Gobierno Municipal dirigido por el Alcalde Jose Cueva González, sostendrá una reunión de trabajo para deliberar sobre la aplicación de la ordenanza que regula y controla el tránsito de vehículos pesados y la circulación de los buses de transporte público en la ciudad de Piñas, que fue aprobada por el Consejo Municipal en días anteriores. Se dijo que con dicho motivo estarán presentes junto al alcalde y los concejales, director de la unidad administrativa de la Agencia Nacional de Tránsito en el Oro, el jefe del Comando Sectorial de Piñas, el jefe de la Delegación Nº 3 de la Comisión de Tránsito del Oro y representantes de las cooperativas de taxis, camionetas y buses de servicio público. La ordenanza recoge importantes disposiciones dirigidas a terminar con el desorden y el caos en el tránsito vehicular para ordenar mejor la ciudad, tal como son las aspiraciones de la actual administración municipal y de toda la población. Hasta estos momentos la municipalidad, precisamente con el ánimo de contribuir al ornato de la ciudad, está realizando la pavimentación asfáltica y la repavimentación con hormigón armado de las calles del casco urbano de Piñas, incluyendo la señalización, trabajo cumplido en coordinación con la prefectura, cuyo titular es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.